Saludos y gracias por su sintonía. Este es el nuevo breve informativo de Enico Más. Hoy es martes 10 de noviembre y así luce el panorama para este día. Con el apoyo de líderes republicanos, el presidente Donald Trump rechaza los resultados de la elección presidencial y sumió el lunes en el caos de la transición presidencial del senador McConnell para seguir peleando. McConnell dijo que el presidente tiene el derecho de investigar las acusaciones de irregularidades y estudiar sus opciones legales. Donald Trump, el candidato, tiene su derecho para someter sus acusaciones de fraude. Hay mucha evidencia, ahora me invito en video, tiene affidavits, personas que han puesto y han dicho que son personas que han trabajado en la elección ahora, en el noviembre 3, y ellos declaran que hay fraude. Les pedimos a todo el mundo que por favor deje el proceso que siga como está, igual como pasó en Gore vs Bush en el 2000. Ahora mismo ese caso cogió 37 días para resolver. No sabemos si se va a resolver en la Corte Suprema, pero las cortes locales están bregando con el tratado y vamos a ver qué va a pasar. En tanto, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, replicó que la resistencia de los republicanos a aceptar los resultados de los comicios era extremadamente peligrosa y venenosa para la democracia de la nación. Pocos senadores republicanos admitieron un cambio de gobierno y felicitaron a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris por su victoria en las elecciones. Los republicanos en el Capitolio han sido reacios a... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!